este ramo de relatos es para ti tómalo y serás el copiloto de un adicto al sexo él te conducirá de flor en flor como tú podrás saltar de una historia a otra para su autora maría sus zapater en la flor de la rambla es como estar en la flor de la vida bienvenido a este barranco al fondo de lo insólito al fondo de la entre línea ya a la venta en librería circulorrojo puntocom la venta en la flor